La alesposito da misterioso tweet para un participante de la voz argentina. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Mientras emitía el propio programa, la cantana sorprendería a cada seguidor suyo con un mensaje bastante inesperado, pues el paso del cordobés Facundo Ghiogos por las audiciones a sigas de la voz argentina daría bastante de que hablar, especialmente la reacción que tendría la alesposito, ya que, aunque no se dio la vuelta, apenas lo vio la cantante comenzó a ensayar un juego de seducción, avalado por sus compañeros. Cabe destacar que Facundo quedaría en el equipo de Mau y Ricky. Esta pequeña y divertida historia terminaría de primera instancia con la alesposito bastante ruborizada, mientras tanto el participante sentado a su lado le cantaba sabor a mí, casi al oído. Finalmente llegaría el encuentro de las batallas de la voz, en la cual no solo Marley recordaría aquel momento bastante divertido, sino también el propio participante, ya que miraba a los ojos al alesposito mientras le cantaba eso de Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Por lo cual Lali decidió seguir el juego refiriéndose a Facu, justamente hoy lo hablamos en casa. Comentaría así, hasta acá todo fue del marco del programa, donde es bastante habitual que sea este tipo de situaciones, para que de esta manera, el público empatiste con los participantes. Sin embargo, al mismo tiempo que pasaba esto en batalla, en redes sociales, la jurado tuitearía así, ¡Dale amor! ¡Rómpela! Por lo cual en cuestión de minutos, las redes sociales entenderían el mensaje dedicado a Facundo, estallando de felicidad. Esto por diversos motivos, pues prácticamente cada fanático pensaría algo diferente. Los mensajes de apoyo a Lali se multiplicarían rápidamente, y muchísimas personas, empecé a dar un enfoque un tanto romántico a la situación. Más allá de que todo esto, se tratara de un divertido guiño de complicidad, del artista para todo el público, pero también para dar un bonito mensaje, y sobre todo animar al participante en la voz. Pues lo quiero o no, el mensaje de Lali es cosito, seguramente le hizo odia a Facundo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo, en la caja de comentarios. ¡No te cortes! Si quieres saber más acerca de Lali es cosito, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con ella. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.